¡Centro de Juanfer cerradito! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! De muy poco sirvió el gol olímpico de Juanfer Quintero contra Patronato porque River fue eliminado en cuartos de Copa Argentina. Digo muy poco porque en lo personal me sirve para compilado de una jugada bien argenta patentada por Cesario Onzari en octubre del 24 cuando la embocó en un amistoso contra el campeón olímpico Uruguay. Y mientras terminamos de ver, algunos de los que no incluí por falta de relato los dejo con el compilado. La Barra Montoya ¡Gol! 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 ¡De Racing Olímpico Olímpico! Revolución esta, Mancuella. ¡Gol! 2 a 1 a Unión. Snefa le marcaba a Comiso. Cuando River no pone a nadie el palo allí, pone un hombre en el primer palo Comiso que quiere regresar sin poder hacerse del galo. Y él haciendo un gol olímpico, mirá. Zurdo los dos, ¿no? Contra español. Los dos contra español. Iba a ser la vieja Cancha Lanús, la Cancha Lanús sin remodelar. Esta jugada en ataque que tiene Gimnasia vino al centro de García. ¡Gol! Olímpico. 1 a 0, Carabeles. Riquelme cerrado, Palacio, pasó gol. ¡Gol! Desde la derecha, con pie izquierdo. ¡Ahí va el centro! ¡Gol! Yerick lo toma al Colla, el correr de Comas. ¡Uy, gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Las cosas de Jorge Comas! Prosperi, el centro que llega al área. ¡Santillo! ¡Carabajal! En 1989, en su cuarto retorno a Primera División, Puñón le gana a Boca, con gol olímpico de Madelon. Centro de Noir, se cierra. ¡Gol! ¡Gol! Allá va el remate, al primer palo. ¡Oh, Rodríguez, gol! ¡Gol! Va el granate, bien cerrado. ¡Oh, la pelota picó! ¡Gol! 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 Ahí va Basualdo. ¡Gol! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Gol! Brown, Pazucci, junto a los delanteros, muy cerrada la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Al área va Machín. Están los centrales, centro cerradito. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Dos goles para Instituto. El primero de Castro a los 52 y Jiménez a los 58 de penal le daban el triunfo ante Unión. Y después esto. La diferencia de Colón a los 24 minutos y medio, el córner de Borcillo, la pelota que pega en la espalda de Samantha. Atención, vino el centro, se va cerrando, ¡Gol! ¡Gol! 17 de marzo de 2001, gol olímpico, golazo olímpico en realidad, en la B nacional. Contra el Bois, la Rafa hacía delirar a los hinchas de Bamba. Independiente buscando el empate. ¡El centro cerrado! ¡Gol! 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 ¡Gracias!